¡Pero está bien, doña Vida! Está bien, pase, pase, no tenga pena, no tenga pena, no tenga pena, acá está, no es contento. ¿Tiene aire colucionado este muchacho? ¿Sí sirve el aire colucionado este? No hay a vivir, no tengo como pagarme hoy, no tengo como pagarme. Vamos a cerrar acá. Cuidado, cuidado con el teléfono, el brazo de Juan Víctor. Cuidado, cuidado, cuidado.